ahora vamos a mostrar un temita nuevo que estamos sacando ahí se llama corrido de un psycho ahí para que puedan ponerle atención a la letra yo 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 pandemonium quizás el tiempo ha pasado rápido desde que encontré este hábito método drástico para rimar alcanzar ese lucido pulso acuático la línea no cambió se extendió propagó llegó a tu cerebro con un concepto serio de mono a estéreo esto fue creciendo amenazando cada inestable pensamiento que debilitó mi cuerpo y aquí me encuentro bien psycho dejando legado concreto cada paso forjado dedicado a este movimiento hasta la muerte el interior representó fomento un ciento por ciento al despertar del conocimiento todo ha ido lento mucho habitan en lo incierto aprendí el auso tu tento de progreso a mi proyecto sumé abrazos abiertos ofrecí más de lo que tengo pues posee un objetivo y es unir el momento colocó de tono provocó a otros y calco lento de odecia 홀 Con los años, capté la mirada de muchos rebaños, dimensioné, opté, logré obtener lo destacado. Aportar al movimiento como siempre lo había soñado, tener respeto y el ser considerado. El juego siempre estuvo para ser ganado, aunque la constancia tenía su significado. Perseverás de la mano de lo más sagrado, pues nada ha cambiado. A mucho he conocido y con ello he representado a nuestro valle del interior que humildemente se ha consagrado. Brindo a mis hermanos este honor, el valor que los ha llevado a ser un portador del verso olvidado. A nada marginar ni transformar el vocablo urbano, sé que la línea a muchos los ha dejado en el recuerdo. Porque viejos nos hemos vuelto, con familia y velar por su alimento. Mi puño siempre estará a lo alto, para seguir el mismo recorrido, corrido por varios. Que siempre soñamos que nuestro arte pudiera sonar en los barrios y consagrar a gran escala todo nuestro legado. Como un psycho loco, fui uno de pocos, que su rumbo no cambió. Y llegó, contribuyó, codo a codo, coloco de tono, provocó a otros y calcó el corrido de este psycho. Corrido de un psycho, corrido de un psycho, esa es la onda. El interiore, el psycho, psycho, psycho espía, guacho. Yeah, polmo en la zona de Underlife. El interiore, raza, guacho. Quinta interiore. Yeah, psycho espía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!